No basta con ser el mejor, sino que se sepa. Para incentivar que los periodistas sigan contando historias, la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano celebra la cuarta edición de este premio. Lo que uno ve es que los periodistas siguen con su compromiso de hacer el mejor trabajo posible. Y eso es admirable. Y a mí me emociona y me quito el sombrero ante los colegas que todos los días, con mucha valentía, salen a hacer el trabajo de informar, de informar de las cosas que no siempre la gente quiere saber, pero que necesita saber. Se anunció que la convocatoria cierra el 11 de mayo y los concursantes podrán participar en las categorías de texto, imagen, cobertura de noticia e innovación. Los ganadores y finalistas acudirán al Festival Gabriel García Márquez en Medellín, Colombia. Además, recibirán también un estímulo económico. Para TV UNAM, Nadia Rodríguez.